Señores, estamos super activos. En primer lugar, muchísimas gracias a toda la gente peruana por el apoyo al canal. Mucha gente se pregunta que por qué yo hago mucho contenido de Perú. Mi esposa es peruana y tengo dos hijos peruanos y ella siempre me dice, apoya a mi país, amor, en la música, en todo. Entonces, por eso yo siempre hago reacciones de cantantes de Perú, de cosas buenas que pasan en Perú. Y eso hace que otros países conozcan el país. Porque en mi canal me ve gente de México, de Colombia, de Venezuela, de todos los países, República Dominicana, un montón de países. Perú será el Singapur de América por megapuertos de exportación, según ministro Contreras. Vemos que Perú se convierta, yo lo he dicho en varias declaraciones, en el tigre del Pacífico. En el Singapur de América del Sur, en la plataforma exportadora. ¿Qué tal mi gente? Esténigmas. Y comenzamos con las noticias. El ministro de Economías y Finanzas, Alex Contreras, habló de convertir a Perú en un Singapur de América, por la cantidad de puertos de exportación que se están construyendo en todo el litoral peruano. Y es que el puerto de Singapur, actualmente es el puerto más activo del mundo en términos de tonelaje. Es el puerto de contenedores más activo. Y actualmente abastece a gran cantidad de países del mundo por su gran zona estratégica que tiene en Asia. Y el ministro de Economía ve a Perú como algo similar que puede suceder por los megapuertos que se están construyendo en el litoral peruano. Señores, hay muchas cosas buenas que están pasando en Perú. Yo sé que también hay noticias malas, pero siempre le aconsejo a las personas mirar lo positivo, porque de verdad mirar cosas malas que pasan en el país de uno estresa bastante. Entonces, por eso siempre es bueno mirar todo lo bueno que pasa. Van varias noticias a las que reacciono de muchas cosas interesantes que están pasando en el país, dándole una ventaja muy importante a Perú más que otros países, señores. Estas fueron sus palabras. De mejora regulatoria y apostar por los nuevos motores de crecimiento. Motores que están a la vista. Uno, vamos a continuar promoviendo la industria naval. Es algo fundamental. Esto va a generar una serie de impactos positivos. Va a cambiar la estructura productiva del país, pero vamos a impulsar también el hub portuario. Queremos que Perú se convierta, yo lo he dicho en varias declaraciones, en el tigre del Pacífico. En el Singapur de América del Sur, en la plataforma exportadora. Dentro del plan Compunche Perú, además de incluir este paquete especial para el Callao, porque va a seguir siendo un puerto importante, vamos a incluir un paquete especial de inversión pública en Chancay que complemente esta nueva infraestructura que va a generar el puerto de Chancay en el Perú. ¡Qué bueno! Eso también es una apuesta, no solamente por la reactivación, sino es una apuesta por el crecimiento a largo plazo. Entonces, este paquete Chancay y paquete Callao también van a ser parte de Compunche Perú 2.0 y esperamos que reforzar estas tendencias en el proceso de formulación del presupuesto 2024. Algo muy positivo ha sido la participación de una delegación peruana en el marco de los 50 años de ADEX en la Bolsa de Valores de Nueva York. Esto no solamente ha sido una señal importante al mundo para decirles que el Perú está de vuelta, que el Perú es una economía que se está recuperando de mucha inversión, sino también ha permitido tener reuniones importantes con diferentes organizaciones, con diferentes bancos de inversión. Y mi impresión general es que también esta recuperación de la confianza que estamos observando en el plano local, estas son las expectativas tanto de inversión como de contratación, que ya están en el plano optimista, también se está reflejando a nivel internacional. Hay una ratificación de la confianza. De hecho, hay empresas importantes que van a hacer anuncios muy relevantes en las siguientes semanas en materia de inversión. Asimismo, los mercados han estado muy activos y esperamos que esta tendencia se consolide en las siguientes semanas. Aprovechamos también las reuniones para juntarnos con dos calificadoras de riesgo, Fitch Rating y S&P Global. Y ambas vienen observando el proceso de recuperación de la economía peruana con mucha expectativa. Muchos de los anuncios que hicimos en las reuniones en febrero se están cumpliendo. Interesante. Permite ganar credibilidad como economía. Claro. Así es mi gente, Istenigmas. Esto es lo que dijo el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras. Bueno señores, recuerden que estos videos los sacamos siempre de Istenigmas. Recuerden dejar su like en su canal y todo eso. Sigamos creciendo porque yo me siento parte de Perú, porque tengo mi familia peruana y siempre me he llevado bien señores con Perú. Recuerden que yo soy de República Dominicana. Hay mucha gente que cree que yo soy de Venezuela. Sé que está pasando muchísimas cosas con ese país en Perú, pero no señores, yo soy de República Dominicana, orgulloso de mi país. Así que gracias Perú por el apoyo a mi canal. Dejen su like, suscríbanse y vamos a seguir reaccionando sobre cosas bonitas de Perú. Canciones y un montón de cosas. Así que ya tú chau.